El índice de Miami intenta a toda costa mantener un buen paso en la MLS, no solo en su arranque, sino en lo que resta de la temporada, aunque esto apenas comienza. Barak Feber, Alex Pareja y Toño Rodríguez porque pudieron sacar el empate uno por uno en casa del LA Galaxy. Esto fue lo que dijo el Tata Martino terminando el encuentro después de lo que vio en cuanto a Lionel Messi, también anotando ese gol del empate. Gracias a Dios empezamos el año de la mejor manera. Llevarnos un punto de esta casa también nos suma, pero sabemos que tenemos que sumar más puntos si queremos ser campeones este año. Eso es evidente, Toño, pero ¿cómo calificas lo visto por parte del Inter Miami? Específicamente Messi, que al final sí pudo dar ese gol del empate después de esa asistencia por parte de Jordi Alba, pero ¿cómo lo calificas en general? Bien, determinante, esa es la palabra. No tiene que ser el mejor partido para ser el mejor jugador en la cancha. Y determinante, lo importante es que siga marcando la diferencia y es evidente. Son dos jornadas para ellos, una para el resto de los equipos y hasta ahora Messi en esa visita, bueno, bien. Yo creo que la mejor noticia, más allá de que Messi está bien, está comprometido, no es la mayor carga que ha tenido en su vida de partidos y aún así ha sabido resolver toda su vida. Ahora, cuidando la edad que tiene, debería hacerlo bien con una pretemporada, en su caso bastante larga y bastante tranquila. Quiero pensar en el cuidado. Bien, Cris, a mí lo que destaco es que haya sido determinante Messi en ese partido. Y destaco por encima de eso que los cuatro viejos, pero fantásticos, estén jugando desde el inicio de la temporada. Los cuatro viejos fantásticos, así el nuevo equipo, o si no, el nombre del grupo de WhatsApp, ¿no? Puede ser también ahí los que están en Miami. Barak, hablando de los cuatro que ya hablaba también Toño, entre ellos sabemos que está Luis Suárez ahí reunido con su amigo Lionel Messi. ¿Cómo has visto hasta ahora? Muy poco, ya sé que hemos visto a Luis Suárez apenas arrancando su era ahora con el Inter Miami, pero ¿qué es lo que te ha gustado o no ha gustado por parte del Uruguay? Bueno, contra Bruce Lake andaba con muchas ganas. No digo que contra el Galaxy no, pero contra el Galaxy fue mucho menos lo que pudo aportar para el equipo y mucho más notorio lo que viene arrastrando, no de hace uno ni de hace dos años, desde hace seis. Es decir, el Luis Suárez sin movilidad lo vemos desde, yo me acuerdo de la remontada Barcelona contra Roma. ¿Hace cuántos años fue eso? Y ya echaba de menos el Barcelona la movilidad de Luis Suárez, ¿no? Es decir, no es que sea la versión de 36 años de Luis Suárez, sino que ya desde los 30 años es un tipo que ha ido perdiendo esa capacidad de movimiento y de cambio de ritmo. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy vivo, es un tipo que le echa muchas ganas, que realmente tiene un hambre tremenda de trascender y eso le permite competir, además de la inteligencia, ¿no? Es un tipo que sabe, aunque se mueva poco, sabe dónde moverse y eso para un centro delantero es oro. Sí, muy flojito contra el Galaxy, pero bastante mejor contra Salt Lake. Yo me quedo con las tres palabras que leíste, las tres primeras palabras de Tata Martino en su análisis. Gracias a Dios. Tal cual. Gracias a Dios. No sé si interpretarlas como gracias a Dios, el Dios terrenal del fútbol. El que se escribe con un uno y con un cero, ¿no? En vez de con una y una. Como que limpiándose el sudor de la frente, ¿no? Gracias a Dios. El Dios que empieza con M, que bueno, lo arregló. O al Dios, la Diosa de la Fortuna, ¿no? Este, porque pudieron haber salido goleados perfectamente la noche de ayer. Sí, claro. Con eso, Alex, interpretar esto de prácticamente secándose el sudor de la frente y que no fue un resultado bastante negativo para los de Tata Martín. No, hombre, porque si ves el partido, realmente el Galaxy se merecía ganar. El calendar, el arquero de Miami, fue el mejor. Le para el penalti a Ricky Puig, le saca otra también a Ricky Puig. No he visto jugar a Ricky Puig tan motivado desde que tenía 13 años. Y además se notaba, se notaba, mira, que también ha estado con la Ricky Puig Camp. Se notaba que tenía muchas cuentas pendientes con sus excompañeros del Barça. Le hizo un marcaje al hombre, sobre todo en los primeros 15-20 minutos, a Sergio Busquets, que ya le hubiera gustado a Kike Setién o al entrenador de turno que lo tenía en el Barça, que hubiera tenido esa misma intensidad. Estuvo magnífico Ricky Puig en esa posición, además, de media punta, donde tiene muy poco trabajo defensivo más allá de eso, de esas cuentas pendientes que se quería cobrar con Busquets. También vi un par de cuentas pendientes con Messi. Es muy interesante la intrahistoria, el subtexto de este partido, pero realmente el Galaxy se mereció ganar. Yo lo que vi es el Inter Miami que creo que vamos a ver durante toda la temporada. Un Inter Miami que por intensidad de los rivales puede ser arrollado muy fácilmente. Los rivales, además, no son tontos y saben que haciendo un marcaje al hombre a Busquets vas a provocar el efecto en cadena de desconectar a Messi, de desconectar a Suárez. El único recurso, sobre todo en la segunda parte, era enviar valores largos directamente para la carrera de Jordi Alba, pero es un equipo que se va a partir y que es tremendamente vulnerable en las transiciones. Si el Galaxy hubiera estado un poquito más fino en la segunda parte para meter el segundo en esas jugadas de transición, pues hubiera desnudado o hubiera expuesto las carencias de Inter Miami, pero dicho todo esto, son tan buenos respecto al resto de la liga, tienen tanta calidad que en un momento dado se juntan, tienen un chispazo y te arreglan todo lo que no han podido construir en los 89 minutos restantes o previos. Entonces, va a ser esto el Inter Miami. Un equipo que no va a poder, creo yo, imponer condiciones a partir de la pelota, porque sí el rival, como el Galaxy ayer, está intenso en la presión, pero un equipo que a pesar de sus vulnerabilidades va a tener una pegada tremenda, porque no nos olvidemos que son eso, que es Messi, que es Luis Suárez y que es Jordi Alba. Y más de una, más de dos y más de tres veces vamos a volver a ver estas combinaciones que vimos en el partido de ayer. Estos son los partidos que le vienen ahora, ese derbi contra Orlando, después Montreal, DC y United tienen un tramo de partido bastante cómodo ahora, pero todo va a depender, no de que el Inter Miami vaya subiendo el volumen físico, que también, porque no han hecho una pretemporada al uso, sino va a depender más de la actitud y la aptitud de los rivales para cortarle los circuitos, para hacer presión intensiva y para freír al equipo a transiciones, que yo creo que es como le tienes que jugar al Inter Miami. Que qué extraño decir, ¿no? Que dependes de tus rivales para saber que también te puede ir también durante la temporada, aunque bien lo dices, en cuanto al calendario, pues ahí está esa dependencia, se podrá decir, aunque Toño, es más riesgoso eso en cuanto a la dependencia de los rivales o depender de estos cuatro jugadores que al final no tienen todo el futuro del mundo aquí en el Inter Miami. Y yo creo que salvo el caso de Messi, porque Messi ha mostrado una constancia en mantenerse elegible, salvo casos muy puntuales en su carrera, el tema va a ser qué tan sanos van a estar a lo largo de la temporada. Es obviamente una temporada regular súper larga, termina en octubre la temporada regular. Es una temporada súper larga en la Major League Soccer y el tema es la estamina y la salud con la que se puedan mantener estos cuatro jugadores para aprovechar. Entonces, sí el circuito, sí la química y sí todo el know-how, digamos, que van a tener ellos en la cancha, a diferencia de lo que no puede haber en coniómetros recorridos en comparación con sus rivales. Ese es el tema y yo creo que las probabilidades están en su contra. Y la mayor víctima de esto seguramente puede ser Luis Suárez. ¿Qué tanto se va a mantener sano Luis Suárez a lo largo de la temporada? Mi apuesta es que no va a ser un indiscutible para el equipo. A lo largo de la campaña por este mismo tema. Después de eso, me queda muy claro que están lejos de ser los favoritos. Por lo menos yo no los tengo como favoritos. Hace rato en la Major League Soccer, salvo el caso quizás de LFC. Y eso siendo una franquicia tan joven como es, los favoritos no son de los grandes mercados necesariamente, más bien los equipos que están trabajando bien serio, de otra manera. Y creo que eso le va a costar mucho al Inter Miami. Sí, claro, entre otras cosas, por supuesto, que le va a costar también. Y es un buen problema que tiene a final de cuentas el Tata Martino de Alex en cuanto a la combinación que puede usar para favorecer también a los que están obviamente dentro del terreno de juego. En cuanto a esta situación se trata, ¿qué tan complicado puede ser para el Tata Martino eso? En seguir encontrando esas combinaciones para seguir apoyando a estos cuatro. Bueno, depende mucho del trabajo de los artistas secundarios, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención que Julian Gressel, que en Atlanta, por ejemplo, había jugado de carrilero, en Inter Miami está jugando de interior derecha. Es un tipo con mucho recorrido, con muy buen pie además, el norteamericano de origen alemán. Y está pensado, es un buen fichaje además, está pensado para correr, para dar la amplitud que Messi no te va a dar en el lado derecho. O sea, Gressel me parece una muy buena incorporación porque es un jugador de equipo, un poquito fuera de posición en este nuevo esquema, pero entiendo perfectamente lo que necesita. Y necesita también que Campana, que el ecuatoriano esté allí preparado y listo y sepa aceptar el rol de suplente barra sparring de Luis Suárez para tenerlo un poquito todavía fresco. El tema es cómo puedes tú aceptar eso, ¿no? Como delantero joven que es Campana, que quieres todavía progresar, pues sabes que te va a hacer un tapón. Depende mucho de eso, de los artistas secundarios y sobre todo depende, no depende del recambio de Luis Suárez, depende de que Callender, de que el arquero esté bien porque a Inter Miami le van a generar muchísimas oportunidades en transición sobre todo. Tira los dos laterales largos, a Yedlin y a Jordi Alba, se queda solo con los dos centrales y en el mejor de los casos Busquets en disposición defensiva y claro, ahí pues van a sufrir. Va a depender mucho de eso, del esfuerzo y de la solidaridad y de la resiliencia mental de los actores secundarios, caso de Julian Grésel o Callender, y de los suplentes de lujo, caso de Campana, que sepan aceptar su rol. Sí, por supuesto, y que usen esa motivación de tener a estos jugadores veteranos así como lo hizo Ricky Puch en cuanto a su motivación también frente a sus excompañeros porque, como lo dijo en su famosa campaña, qué aburrido estoy en LA, pues ya no tanto con la visita del Inter Miami y habrá que ver qué es lo que sucede cuando se vuelvan a enfrentar.